Amigos, ya tenemos botón de unirse, así que les invito que se unan a esta familia de Chascalís, ya que es muy importante que tú te unes, ya que en este espacio vamos a ayudar a muchísimas personas, especialmente personalizados, así es, cada persona va a tener seguramente sus dudas, especialmente de documentos que estamos haciendo actualmente de extranjería como emigrantes. Por ejemplo, yo soy peruana, soy emigrante y me encuentro con pasaporte y por lo tanto, pues estoy haciendo muchos trámites cuando ha nacido mi bebé y también a través de ello estoy haciendo arraigo familiar. Y aparte también en este espacio hacemos tutoriales y tú te unes a este espacio te voy a enseñar paso a paso, especialmente en videos en vivo. Así que si tú te unes vas a tener videos exclusivos y también te voy a ayudar todo gratuitamente. Bueno amigos, entonces espero que se unan y también se suscriban en esta familia de Chascalís. Entonces conmigo será hasta el próximo video. Adiós.